En el marco de los trayectos de formación en economía social popular y solidaria, dio inicio el curso denominado Educación Social, Herramientas y Prácticas. Esta capacitación fue organizada por Secretaría Académica de la UNCE y está destinada a docentes, profesionales y gestores con experiencia en instituciones cooperativas y organizaciones vinculadas a diversas actividades sociocomunitarias. Durante los primeros encuentros se abordaron conceptos en torno al desarrollo comunitario, pertenencia, identidad colectiva, territorialidad, entre otros temas, como así también diversas estrategias de enseñanza y metodologías participativas de educación popular. ¡Gracias!